proyecto de mi amigo mario mario me comenta que ya ha estado trabajando en él la intención siempre ha sido llegar a un nivel parecido de la bendecida internamente el motor tiene inclusive mejores piezas que la bendecida él me comenta que ya lo ha llevado varias veces al dina y no logra superar este la meta de los 300 caballos por eso tomó la decisión de traerla a nuestro taller y empezar a revisarla básicamente vamos a empezar a revisar temas mecánicos porque me comentan también que cada pasada en el diamómetro el carro tiende a levantar temperatura ahí estamos bien ya se siente mejor con ese cambio cuando todo pareja estar bien acabo casi clutch hola amigos como saben bienvenidos una vez más a este su canal taller botademe mi nombre es armando navarro y julio se está escondiendo la cámara está por aquí julio cesar vargas y este hoy les traigo el proyecto de mi amigo mario ya han visto varios vídeos en el último vídeo quedamos que ya lo salimos a probar recuerden que se fue el close ya lo probamos el carro se siente muy bien y hoy lo traemos ya al dinamómetro para ver si logramos este llegar a esa meta de los 500 caballos que me pidió mario los pongo en contexto mario me contacto hace ya como un año el proyecto tengo ya rato de estarlo viendo este es la primera vez que ya sale a calle y me cuenta mario que ya anteriormente le habían traído el dinamómetro y creo que la potencia máxima que le habían sacado eran 270 caballos la verdad son una potencia bastante baja para todo lo que anda el carro ya los los fieles seguidores y todos los que han visto el proceso de este carro saben los internos de esta serie x y bueno el día de hoy vamos a ver hasta dónde podemos llegar no quiero poner en riesgo este el motor pero si quiero tratar de llegar a esos 500 caballos anteriormente el máximo que le he podido sacar a un D son 460 lo vieron en la venta ya hace mucho tiempo un proyecto de nosotros de cuarto milla que está corriendo los 10 segundos y este proyecto mario no es un proyecto de carreras simplemente quiere tener un proyecto potente este vamos a ver si podemos llegar a esos 500 caballos de hoy así que si quieren acompañarnos en esta aventura quédense viendo este vídeo después de la intro bueno amigos si llega un momento la verdad vamos a subir el proyecto de mi amigo mario vamos a subir este serie x al dinamómetro para ver si logramos llegar a esos 500 deseados caballos además también queremos ver cuántos caballos andamos ahorita la rueda yo creo que si debemos andar cerca a los 300 ya que el carro se siente bastante bien con el ajuste en calle y bueno gente una vez más julio olvido encender el micrófono de la cámara que está bien En este otro pase subimos un poco más de bus y logramos 375 caballos. Por primera vez este proyecto llega a la zona de los 400 caballos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!